No llegué pa' pedirte que vuelvas No más que pasaba y me dio por cantarte No tenemos ni amores ni deudas Y en pocas palabras no vine a rogarte Más allá de la cuadra que sigue En una ventana me están esperando Una linda que sufre y suspira Y allí entre sus brazos te voy olvidando No hace falta que prendas la luz Y hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú Y que nunca me amargan la vida Se acabaron las noches aquellas Que a ti te cantaba mejores canciones Ahora canto de amor para aquellas Y a ti te dedico de puras traiciones Más allá de la cuadra que sigue En una ventana me están esperando Una linda que sufre y suspira Y allí entre sus brazos te voy olvidando No hace falta que prendas la luz Y hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú Y que nunca me amargan la vida Y allí entre sus brazos te jugal